¿Qué es la cosecha de la soja? Para arrancar con la cosecha de esta campaña. Y por el otro lado, como contrapartida, una actividad que no se la puede dejar de practicar es la actividad del tambo. A las vacas hay que ordeñarlas, razón por la cual los tamberos están haciendo esto todos los días. Pero ¿qué pasa con la leche? La mayoría de los productores se está tratando de almacenar con equipos de frío, pero lógicamente la capacidad, el volumen, no va a dar para tantos días. ¿Qué se hace con el resto de la leche? Bueno, se lo está donando a hospitales y escuelas y casos testigos en la provincia de Buenos Aires. Y este tema de la concurrencia en las rutas, indudablemente tiene que ver con el efecto multiplicador que tiene en el interior del país el sector agropecuario. No solo están los productores en la ruta, sino también están los talleres metalúrgicos, los torneros, los centros comerciales, las pymes, ni que hablarse de alguna industria clave en algún sector, en algún paraje que contempla la fuente de trabajo. Esto es lo que está sucediendo en el país y por eso la gran repercusión que tuvo este par agropecuario en la República Argentina.